Senadores llamaron nuevamente a padres de familia a persistir en sus roles como principales educadores de los hijos. Según especialistas que estuvieron esta semana en el Capitolio, el aumento de los casos de violencia intrafamiliar, sexual y el consumo de estupefacientes han derivado en el debilitamiento de la estructura familiar. Los papás y las mamás son las columnas fuertes de los niños. Estas son las reflexiones de algunos padres de familia, quienes reconocen la importancia de su papel como formadores de sus hijos. Pero nosotros como padres tenemos que apoyar a nuestros hijos, seguir adelante, explicándoles todos los peligros que corren en la calle. Repensar el papel de la familia en el desarrollo de la sociedad fue el objetivo de un foro liderado por la bancada Colombia Justa Libres y en el que se expusieron acciones preventivas para proteger a niños y jóvenes de toda clase de peligros. Para lograr que las familias asuman un rol mucho más activo y participativo en los procesos educativos de los niños y niñas desde la primera infancia y a lo largo de toda la infancia y la adolescencia. El senador John Milton Rodríguez destacó la propuesta incluida en el Plan Nacional de Desarrollo para el fortalecimiento del núcleo fundamental de la sociedad. La necesidad de dar prioridad al fortalecimiento familiar a través de una estrategia que propusimos y que fue aprobada, que es la estrategia PRO, que significa prevención, reconciliación y orientación a través de los CAF, que significan Centros de Atención Familiar, que hace parte de nuestra propuesta legislativa que fue aprobada en el Plan Nacional de Desarrollo. Senadores, educadores, padres de familia y autoridades firmaron una declaración pública en la que se comprometieron a trabajar por la familia y la educación como la mejor inversión que se puede hacer por el país.